Música 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 Empezamos así, es la primera vez que lo juego Música No se porque me están dando todos estos autos Música Me encanta que sea su forma Juguete, está muy bueno Música Auto regalo Auto de regalo en realidad Música 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 Pista de skate. ¡Ah, es infinito! Pensé que estaba como cargando para un segundo. Me voy a cambiar la categoría. Hot Wheels Only Shed. Hot Wheels Only Shed. Eh, acelerar con W. Ahí está. Oh, qué mal, loco. Me gusta que se maneje autos de juguete. Esta me va. Ok, debería frenar. Anotado. Es el último, ¿verdad? Boost. Hostia. Ok, ok, ok. Bastante sencillo. Nice. Vamos. Nos vemos. No. 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 ¡Que más! ¡Joder puta! Ah, dejame jugar, ¿no? ¡Joder! 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 ¡Hijos de puta, córranse! Literalmente es el juego de los autos chocadores, ¿eh? Qué cagada que elegí el auto con más control, pero menos veloz. Estaba a velocidad acá. ¡Uh! Te chocan, ¿eh? Los hijos de perra. Vamos. Última vuelta. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? ¡Oh! ¡Dia, perro! Una regna. ¡Ahhh! ¡Qué más que está este juego, loco! Está muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Pah! ¡No, no, no! Lo que van a hacer. O sea, si este es el primer mapa. O sea, la primera carrera del tutorial. Lo que va a hacer Madre Muy divertido, boludo ¿Cómo andas, Santi? Qué divertido, boludo No, Cafu Una remontada, al final metiste La verdad que sí, la verdad que Estaba bastante perdido, sí, la verdad que al final Ahí lo editó ¿Cómo andas, Cafu? ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿y ahora? ¿Se conecta o no se conecta? Desde el menú principal puedes acceder a Wild City y tal, ahí va, perfecto Maravilloso sonorito Multijugador, sótano, colección Pero al final me dieron otro auto o no? Ahí va, me dieron este, pero nunca se cargó Ah, bueno Cambiar aspecto Ay, pero puedo tuñar y todo, pero bueno Eh, de jugador a corredor ¿Cómo? De jugador a corredor Todo tranquilo, amigo Recién me despierto Qué rica Bueno, está así el domingo Está bien que te despiertes a la una de la tarde, la verdad ¿Y esto? Bueno Pero van a tener, tipo, una onda Dependiendo de qué carrera Qué auto más te puedan recomendar No entiendo No entiendo, para Estos autos capaz que no los tengo, eh Capaz que me los puedo comprar Creo Bueno, esos son demasiados Yo tenía Mediaron 3 al principio del juego Bueno, no, 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 esto no lo debo tenerlo yo Aunque me metí a colección O sea, colección es tipo en plan, ¿no? Tienda Contenido descargable Multijugador Imagino que esto es como el main, ¿no? Oh, no Cinco monstruos terroríficos Siembran el pánico en Hot Wheels City Fuerzan Fuerzan a conductores desprevenidos a enfrentar desafíos diabólicos Solo para poder seguir conduciendo Y nadie puede derrotarlos Ayúdanos a restaurar el orden ¿Qué lores que es este? What the fuck? Escuchamos que eres genial al volante La verdad que Se llaman a sí mismos jefes Pero no tendrás problemas en encontrarlos Son enormes Buena suerte A todos los superhéroes ¿Qué es esto? Una risa malvada resuena El Shooker está de vuelta ¿Qué? La maticeñal Brilla con intensidad Dirígete a Gotham City Es un mapa de Batman Y ayuda a Obama a derrotar a su nemesis Haz que la ciudad vuelva a recuperar el orden En los nuevos eventos de Hot Wheels City Rumble Grandes ruedas Suspensión resistente Dirección en las cuatro ruedas Trucos increíbles Exactos impresionantes ¿Ya te preparaste para el Monster Truck? Ponte a prueba Para demostrar A quién es el mejor Perdón Quién es el mejor piloto Y pon la isla de cabeza O sea Te ponen la primera carrera De los diferentes De los diferentes mapas ¿Qué hay de nuevo viejo? No te puedo creer ¿De los Looney Tunes? Bugs Bunny y sus amigos Están ansiosos por verte A prueba del parque de aventura De los Looney Tunes Completan los desafíos Y presentarán Y te presentarán A toda la pandilla Madre de Dios No, no, no Muy bueno ¿Eh? Muy bueno Aunque no me gusta el mapa Este Cien y tal Pero Wow Algo ya entra Esta ¿Qué sé? Ah, no Si me atinaron Todos mis autos Si, cuando terminé Este tutorial Esa caja Que quedó cargando 24-7 Era la La de todos estos autos Eh Warion Buenas ¿Qué carajo estás jugando? Rich Lo dice la categoría Padre El juego de Hot Wheels Te perdiste Minecraft Dungeon Estuvo bueno Estuvo muy bueno Esta vez voy a ir Por un auto más rápido Porque claro Este auto Me lo elegí Porque tenía más Manejabilidad Y la aceleración Estaba más o menos Debería la velocidad Tía 2 Vamos a ir un poquito A 4 Porque tenía este también Pero claro Este tenía poder de freno Mira su poder de freno Déjame Bueno Este ya es un poquito Más equilibrado La verdad Auto más feo Por cierto Es lo que Es la camioneta de Barbie Está arriba Este no es un Auto de Batman Batman Expansión No te puedo creer Esto es de Free Fighter Ah porque debe Claro Debe de venir Con una expansión O sea Con todos los paquetes De expansión Entonces claro Tengo todos los autos Ya destrabados Mira Este es el auto Del juego mismo Es una barbaridad Por cierto Vamos a jugar con este Si no es Minecraft Minecraft No me interesa Habíamos hablado de eso Con el Ema Que el Ema apareció Y dice Debe estar re contento Barrel No creo que A este juego No le gusta Pero lo has visto Está bueno De verdad Fuera de broma A ver esta pista Ah claro Es como una Como una habitación De juegos Ok Que más que los autos Sean los juguetes O sea El auto de juguete Está muy bueno Me cambiaron El nitro Está re lento Este auto Ok Una de pista Madre Madre Ok Se lo combeó De frente Ah Esta carrera No está tan Esta pista No está tan buena Como la otra No tiene No Y ahora Ah Que hijo de puta Que hijo de puta Me arruinó Eso A ver si la puedo remontar Última vuelta Creo que esto No es remontable A ver Ah Me voy a la concha Ah Pero puedo entrar Por acá Divino What the fuck ¿Quién pasó ahí? Ok Estás Voy a tener que reiniciar Jajajaja Pará ¿Qué me dijiste? Espera Que me pongo pausa No sé cómo Arrancan todos Ahí con la velocidad De tal A ver Lo he visto Pero no me No me termina De gustar En general Todos los juegos Que salieron De minecraft A excepción De minecraft No me gustan Incluso los mods De minecraft No me gustan Si le agregan Cosas muy llamativas Es online Es online Y entiendo Men O sea Para gustos Yo no vengo acá Para venderte el juego O sea Simplemente dije Que por ser la primera Experiencia minecraft Me gustó Espero que obviamente El juego de minecraft Me transmita Mucho más Es muy lento este auto Es más No sé si el otro Que el primero que probé No era más rápido El nitro Está Potentor Igual Del de este Arranca para donde quiera Está muy zarpada Es muy difícil El mismo mapa De no irte A ver A ver si puedo Lograr No No logro Hacer lo que ellos Hacen No 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 El problema Con derrapar Mucho Antes De la curva Es que freno demasiado Y eso no son 12 autos Que no puede pasar eso Que no sé por qué me pasa eso O sea, no es la primera vez que me paso con este auto Que se me da vuelta, pero Muchísimo, no sé qué onda Uh Ah, límite Esta cura no la logra agarrar bien Ya soy en 10, eh Dale, papá Porque este auto no me gusta Oh, no Fatal Toretto estaría decepcionado La quiero hacer de nuevo Pero Quiero hacerlo con otro auto Ah, tremendo anuncio Con dos tetas en primer plano Qué rico Y yo no decepciono, padre A ver Eso que tiene como más velocidad y todo Pero no me gustó este El auto de los Looney Tunes A ver, para Quiero ver Este es mi coche Ok Ok Vamos a probar con este ¿Te podés personalizar vos tu propio coche? Parece que sí Ahora vamos a ver eso A ver qué onda Tengo un poco de hambre Ya son la 1 y 20 Al final qué bueno que no No pude bajar el El, ¿cómo se llama esto? El take and fall Porque No lo voy a poder probar Cuando me tengo que ir en Bondi a trabajar Hay diferente boost ¿Ves? Quiero hacer eso Ah, mira Ya empiezan con boost Uh, tengo que aprender a hacer eso Pero bueno Padre Muchísimas gracias Para esa ride Bienvenidos Oh, ahora sí Ahora sí, papá Qué hijo de puta Ah, no Otra vez No, no Ya, no voy a reiniciar Ah, qué hijo de puta Quinto Bueno Voy, voy, voy Voy, voy Te voy, eh Te voy, eh No te duermas No te duermas que te voy, eh No te duermas que te voy, hijo de perra Otra vez no Está auto blanco Tiene jurada Hasta la última vuelta Pensé que tenía otra más Ah, pensé que tenía otra más Se hace, se hace, se hace, se hace Se hace, se hace, se hace Se hace, pero bueno Buenas, mi bro Probando Hot Wheels Otra vez Eh, reiniciar Sabelo Bob, ya conocían este juego Está buenísimo, eh De verdad Me está gustando un montonazo Lo que debe ser Tengo que aprender a salir con el turbo No sé cómo se hace ¿Te gustó ese disteo? ¿Te gustó? Nos vimos padre Entra, 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 entra Lo que debe ser El mapa de Hot Wheels En Forza Horizon 5, loco Debe ser una barbaridad Montechoque contra eso Padre, por favor Te lo pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Última carrera Digo, última vuelta Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos, que se puede ¡Ah! Mi peor enemigo Dale, padre Última curva Yo no le gano acá No le gano ¡Ay! ¡Pero bueno! Pero me saca tremenda ventaja El blanco Cuando lo pasé En el salto Pensé que ya era mío Otra vez Que lo voy a ganar No olvidate Bueno, me voy retirando Que pases un hermoso día Padre Muchísimas gracias por pasarte Chiquilín Nos vemos Voy a ver si averiguo Como Capaz que cuando aparecen Los números Me tengo que dar Al acelerador O algo así Siempre tomo Esta curva Real mal Hostia Que se te puede dar la vuelta Es terrible No sabía Si te podía dar la vuelta El auto Vale, si Dale La reinicio La reinicio La reinicio A ver Probemos en los números Tipo Ahí 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 No No es así Que cagada Porque en realidad Ya pasamos el tutorial Y no me enseñaron eso Onda Me hubiese gustado Que me enseñaran Como seas Que me enseñara No es así Que me enseñara No es así Fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy un maldito cohete! ¡Bum! ¡Yakalakalaka! ¿Dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco? Está guapo el auto de Batman, eh. Me encanta que aparte se note que, o sea lo hicieron de una forma que se nota que son autitos de juguete o están buenos, loco pero bueno yendo a San Gregorio no lo ha pisado bastante Bienvenido al sótano buen nombre la verdad el logro un buen comienzo caja sorpresa, monedas personalización del sótano obtuviste sabía que podía contar contigo esto fue solo una prueba de lo que está por venir pero tienes pero tienes lo que se necesita no te rindas la gente de Hot Wheels City te ayudará con recompensas por cada desafío completaste un objetivo Unleashed los contadores de la parte superior derecha te ayudaron a dar a darle seguimiento a tu progreso en Hot Wheels City Rumble si completa todos los objetivos Unleashed obtendrás recompensas geniales ah mira secreto descubierto 0 de 9 carreras contra jefe 0 de 5 contra el log 0 de 35 carrera rápida 1 de 52 ah y ahora puedo alejar vale la pena explorar camarada hay montones de recompensas iguales a estas en las calles de la ciudad encuéntralas todas ah todavía no me puedo ir a los siguientes mapas porque eso es lo que conecta monedas recompensas 50 50 50 monedas tengo no se no dice eso masicote eh caja sorpresa a ver ah ah ahi esta 855 tengo monedas entonces puedo abrir esto no? seleccionar ahi va obtuviste 50 monedas y 50 engranajes y ahora me puedo venir para aca y para aca mira boh evento de batman osea hay hay este carreras en gotham city boh que demas en la de looney tunes y la verdad que la de monster truck me importa bastante poco pero no se que tan grande es el mapa me gustaría tipo verlo grande pero solamente me puedo alejar esto explorar mapa ah ahi va esto es lo que queria wow bastantes carreras la verdad wow wow gigante eh bastante grande bastante bien bastante bien bastante bien jugamos otra antes de irme me iba a decir gente me tengo que ir pero sinceramente que quiero jugar otra carrera la verdad vamos a abrir esto a ver que ando ah para como dice caja sorpresa de posición 2 y comprar 500 what the fuck no quiero abrir ahi va quiero abrir la que tengo casi compro una cayendo 2 apa con fuego y todo monte mauler a ver vender ah puedo vender el auto ah bueno capaz que se lo tenga repetido no desmantelar ah viste mira este ya lo tengo este lo puedo vender terrible eh negocios 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 eh eeeh vamos probamos la de una una en en gotham a ver como es el el lugar me voy con este auto eh me gusto el corvette este como corre me gustaria a ver si lo puedo voy a agregar a a favoritos puedo puedo eh configurarlo capaz que aca no donde esta el overall baticueva terrible eh bueno 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 yo esta por vender directo te agarro te agarro la aposta padre eh te agarro la aposta padre ah claro tuya es mas larga pero me la banco todo sea por crear contenido todo sea por crear contenido espectacularmente dicho padre para hay ventiladores que significa de que si pasamos por la curva nos va a tirar waa el traje de batman hay waa pero si pasamos por ahí nos van a tirar para la derecha que nada esta muy bueno este juego loco pero todavia no se como salir aca con nitro eh el traje de batman el traje de batman la 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 ¡A la verga! ¡Uy, no me jodas! ¡Uy, no me jodas! ¡Pá! ¡Oh, qué pantalla tan complicada! ¡La puta madre! ¡Qué pantalla más complicada! ¡Ah, pará! ¿Qué dice? Al inicio de la cuenta atrás, si aceleras Cuando aparece el número 2 Se te recarga el nitro ¡Ah! ¡Gracias! No sabía eso Muchísimas gracias Porque realmente el juego nunca se tomó el tiempo Para enseñarme eso ¡Oh, qué locura de juego, loco! ¡Qué locura de juego! ¡Está buenísimo! ¡No, soy el único pelotudo! Tengo que trabajar en esa curva Hay un montón de nitros, eh ¡Ahhh! ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! ¿Se puede seguir por la derecha o qué hay a la derecha? ¡No! ¡Uh! ¡Buah! ¡Los gaches de Batman! ¡Buah! ¿Qué vas? ¡Ah! ¡Es una vuelta sola! ¡Buah! ¡Loco! ¡Qué demás que está este mapa! ¿Es online contra otros también? Sí señor, es online y creo que tiene pantalla de vida también Muchas gracias por tirarme el tip de lo del 2, voy a probarlo ahora Reiniciar, esto hay que reiniciarlo ¿Cómo era? Acelerar cuando aparece el 2, entonces ¡Ahí arrancó! ¡Nice! ¡Nice, nice! No lo aproveché para nada, ¿no? Pero bien ¡Ja, ja, ja! ¡No! Voy a reiniciar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Richards hace trampa! ¡Chúbame la pija! ¡Ja, ja, ja, ja! Casi no llego Casi no llego ¡Bah! Estoy andando como el Lord No, 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 sigo Sigo Jamás Jamás he dejado una pelea a medias Voy a darlo todo Ah, vemos remontada Acá tengo que tener cuidado De no irme tanto ¿Alguno? ¿Alguno, Richard? ¿Vos a agarrar? Me voy a la chota Es una cosa que... Está complicada, ¿eh? Tuki La salida espectacular, ya la sabemos Ahora el tema es... El resto No hayas... Dale Quédate en el medio Quédate en el medio Dale, ahí, 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 ahí Ahí agarrado, ahí agarrado Controla esa curva Que no se te escape Que no se te escape Guarda, guarda Guarda No te exites Ahí está Dale, dale, dale Dale Dame 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 Vamos A ver si había algo diferente En el lado izquierdo No! 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 ¿Y ahora? ¿Eh? Ok ¿Pero cuánto tiempo perdí? Ya reinicio, ¿no? A la veña llevando perfecta Ya no es el final No, pero estamos cerca Ah, ya reinicio, reinicio Venga, tú puedes Olvidate Vamos, se hace Pero sin dudarlo, gente Que dure lo que tenga que durar Ah, no, no Nunca Tidak 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 control vamos 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 cuál fue mi error acá yo me acuerdo que me caí y 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 a ver quinto no me acuerdo cuando como terminamos la última vez quinto también de nuevo perdieron una frames ahí, pero bueno de nuevo no, no, no me choco acá, no me jodas chocarte con esa es la muerte dale padre, dale, 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 metele no, la vi mal la vi mal, la vi mal la curva de mierda a ver, consideremos que es un mapa bastante complicado me encanta que se te pueda dar vuelta el coche no, 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 no la puta madre voy a llegar tarde a trabajo ya voy avisando la conciencia un poquito de choques Si no había baranda Me iba a la choten Pensaban que me chocaba Yo también Hijo de puta Me chocó al pedo, o sea, se quedó ahí ¿Cómo se chocó ahí? Me chocó a mí, igual me pasó ¿Qué tiene poderes? No te vayas del mapa No te vayas del mapa No te vayas del mapa Hijo de puta La tenés que rever, eh O sea, tenés que estar focus As fuck Ah, quinto de nuevo Otra vez Dispo de nuevo ¡Gracias! 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 Tengo que encontrar la manera de pasar estos dos ahora Ah, tercero La maldición del quinto lugar No, 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 tercero, tercero Estamos avanzando, estamos avanzando Estamos haciendo bien las cosas ¿Qué hora es? Llego tarde Mierda A ver Estamos en el podio Estamos en el podio Cambio de auto No creo que sea el auto Estoy cometiendo errores Otra vez No sabía Si le das ras Y no le das en el frame preciso Te dan Pero no te dan tanto Mira que curioso No sé ¡Gracias! 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 ¡Qué pelotudo que soy, loco! No sé si reiniciarla ya, eh ¿Está reinicio? Es que tendría que estar tercero ya acá Sí, la reinicio La reinicio porque ya tengo tiempo Esa es la perfecta Esta, eh Oh, primer puesto No me voy a cagar con el tercero jamás ¡No sabía que había uno mejor que el verde! ¡Es ni bien aparezca! ¡Corre! ¡Corre! ¡De la puta que te parió, cornudo! ¡Corre! 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 No puedes tomar la curva así, Richard, dale. ¡No me jodas! ¡No! ¡Ve acá, a tu casa, perro! ¡Hijo de puta, pará! ¡No, no! ¡Llegué fatal acá, eh! ¡Estamos todos acá! ¡Somos todos los que tenemos que estar! ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta, oh! ¡Aaah! ¡Está bravo, eh! ¡Está bravo, está bravo! ¡Quinto de nuevo! ¡Otra vez! ¡Buenas tardes, padre! ¡Buenas tardes, chiquilín! ¡Cómo andamos, Verdux! Tengo que ver cómo conseguir ese mejor nitro, eh. ¡Aaah! ¡Aaah, Verdux! Empezamos con el DLC de The Witcher. No tuvieron armas ¿Sabes cómo te disparan la llanta, hijo de puta? ¡No! ¡No! A mi casa me fui Me fui a mi casa A ver cómo era esto Fatal, fatal, fatal ¿Cómo hice? ¿Es recién cuando aparece el 2? ¿Que apareció un nitrovioleta? No sé cómo es el nitrovioleta ¿Cómo utilizarlo? Todo bien aquí pasándome A ver un stream de calidad Pero solo está tú online ¡Qué hijo de puta! Y qué bueno, ese DLC hermoso Hola, hola, hola ¿Qué bueno, hola ? Es que si no lo hago perfecto Es el peor Yo antes jugaba este juego, ¿en serio? Yo recién hoy lo vengo a conocer Aunque si no me llamó la atención ¡Ahí! ¿Algún pro tip que quieras compartir para este mapa? Es el de Batman No sabía que si te quedas en dos En dos literalmente no avanza No choques, ese es mi pro tip La verdad que tú sí que sabes, bro No sé que la sabes No sé que la verdad que sea Pero si... ¿Por qué me chocaste? No te sirve ni a vos ni a mi hijo de perra. Puto tramposo. Otro pro tip. Usa otro carro. ¿Este carro es chico para esto? Ya empieza mal como este. Me encanta cuando pasan esas cosas. Te juro que no sé cómo. No, es que veo que te va fatal. No, no, no. No es tan así. Comprado, la Seguro que te anda a la mejora. Habla de fiesta en la alba. Sea de vea. Seguro que te va a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el lado derecho es mejor que el lado izquierdo, ¿eh? Creo que lo podría dominar muchísimo mejor. Tengo que guardar nitro para acá, ¿eh? Pero vamos, fundamental. Mira, yo la verdad que es la primera vez que lo descubro y concuerdo. Concuerdo que, vamos, me está gustando demasiado. No sé si me gusta más que el Forza. Vamos a probar por el lado derecho. Entiendo que en realidad no es algo que pueda elegir, ¿no? Porque en realidad depende de qué tan mal lo haga. Depende, obviamente, de cómo llegue en ese momento con el Joker. Pero bueno, intentemos forzar el lado derecho. Correte. ¿Hay alguna forma de mejorar los saltos? Porque veo que la gente agarra más altura que yo. Y eso no tiene nada que ver con la velocidad, ¿no? ¡Vamos! A ver, forcemos al lado derecho Claro, es que no lo puedo forzar O sea, no... Se llega, se llega Da, ya perdí Tenés que ir por el lado del que te toque En realidad, ahí, vos Lo malo... Pará, que no llego a leerlo Ahora sí Lo malo, que una vez que te sales Ya no se da remontado Sí, claro Si cuanto más rápido entras, más alto llegas Ja, ok No, no, no O sea que literalmente Aunque agarres el nitro perfecto y todo Si el auto del contrincante es más rápido que el tuyo Cagaste, ok Tiene sentido ¡Vamos! 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 Si me iba para la derecha ahí Si me iba para la derecha Llegaba, eh Si me iba para la derecha Llegaba Este va a ser el último reintento, gente Así que tal Ya no puedo organizar, man Porque te voy a trabajar Ya lo del nitro a lleno Me da solo, eh O sea, bien Ya sé cómo conseguirlo Ya sé cómo conseguirlo Acaba de pasar ahí ¿Alguien me lo explica? Cómo el auto puedo saltar solo ¿Qué pasiva es esa? Bueno, veamos si por el lado derecho Tenemos más suerte Que del lado izquierdo Obviamente que si me caigo Me caigo, ¿no? Si me choco, me choco también Dale, padre, dale Dale, 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 dale No te me caigás No te me caigás Dale, padre, dale, dale No, 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 no Dale, padre, dale Dale, padre, dale En línea recta no los alcanzo Dale, padre, dale No llegué con nitro acá Tengo que llegar con nitro acá Dale, 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 dale Dale, padre, dale Dale, padre, dale Dale, 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 dale Dale, padre, dale No Tercero de nuevo A ver Es nuestro mejor tiempo O sea ya habíamos llegado a tercero Como me paso el Mustang No el M3 Como me paso el M3 Pensé que llegaba segundo igual Pero me paso ahí En la recta me comio En la recta me comio Si pero advierto Tienes un coche mejor tu Si pero Si pero Al Oemiro Tienes un mejor Tienes un coche mejor tu A que te referes O sea Te referes a que tengo El mejor coche es el mio Y perdí por mi culpa O a que te referes con eso A lo E Mejor O sea ¿Quieres decir A lo mejor? Que a lo mejor Tengo un mejor coche Para esta situación Me refiero a lo E Me refiero a lo E Tienes un coche mejor Para ese circuito Madre de Dios O sea Te juro que en algún momento Va a salir O sea Bueno Muchísimas gracias por el follow Que raro que no salió la La alerta ¿No? O sea Salió pero no se escuchó O por lo menos No lo escuché yo Seguramente Seguramente tengo un auto mejor Simplemente O sea A ver Salí Salté de Para Vamos a continuar primero Que me tengo que ir ya gente O sea A lo mejor Que estoy boobeadísimo A veces pasa A veces pasa O sea Yo salté Yo empecé acá Hice Esta Comienza el viaje Y me fui para acá Me fui para acá Porque quería hacer La carrera de Batman No estoy queriendo decir No estoy queriendo decir De que Esta capaz que tenga Un Un mayor nivel de dificultad Porque no creo Pero Simplemente Corrí en una O sea Quería Quería ver la carrera de Batman Y bueno Pero vamos Gente Que se va a jugar este juego Se va a jugar este juego ¿Cómo voy a hacer para jugar A el Forza Y a este al mismo tiempo? No lo sé Pero voy a jugar este juego Pero muy fuerte Qué demás que está Boludo Está muy bueno Es muy divertido Es muy pero muy divertido Igual me gustó muchísimo mejor La El mapa Del tutorial Con la araña Estuvo muy bueno O sea Me imagino que debe haber locuras O sea Yo nunca tuve Una pista de Hot Wheels Pero todos creo que vimos Tipo los comerciales Y los comerciales Era tipo una onda No sé Que había dinosaurios Dragones Escupiendo fuego A las pistas Y demás Me imagino que metieron Todo eso acá Y vamos Me vuelvo loco En las colecciones Imagino que va a ser En donde vos podés Ahí va Mejorar el coche O sea Vamos a ver Todo lo que va a ser El tema de mejora Y todo esto Eh Si Tengo autos Tengo coches Que eran más veloces Que este Claramente Este tiene 3 de velocidad Tengo coches Que en una Podían Podían ser mejor Para esa Pero bueno Estabamos con esa Y yo no me rindo Si vas para arriba Poco a poco Se va complicando Pero batman Son todas más Raros Desde el principio Aquí también hay dragones Y todo Ya verás Uuuu Ey No Si Más bien Es que vamos A ver Tengo que Tengo que Tengo que Poner La agenda Ustedes saben Bueno Eh Justamente Alex Primero que nada Muchísimas gracias Ya te doy el bipardo Ya te doy el bipardo Porque Tiraste data Que no me tiró Ni el juego O sea Lo de Lo del nitro fue Espectacular ¿Quieres salir del juego? Si Este Ya te doy el bipardo Porque vamos Tremenda ayuda Eh Esperemos un segundito Pan 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 Tintipano 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 Eh Ahí va Mensajes Tintipano 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 Ah Ah Vos no eras El que me tiró El de El de ¿Cómo se llama esto? El del nitro Pero igual Igual Te doy el bipardo El que me tiró Lo del nitro Fue ¿Verdad que esto Esto no me deja leer Acá Steven 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 me tiró Lo del Lo del nitro Que vamos Sin él No hubiese llegado Ni a quinto Ah Pero no tiró El follow Ah Que lástima No te doy bipardo Entonces Si no te inicia La comunidad ¿Cómo querés que te doy bipardo? Eh Hay que Hay que Hay que ver el tema De 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 Agendamos esto? Porque tenemos En la semana Tenemos que jugar A la expansión De The Witcher Tenemos que jugar A The Witcher Pero Los días en la semana En donde estén los pibes Vamos a jugar A Baldur's Gate 3 Los sábados Son sábados Random Y hacemos Previtas Eh De juegos Tanto de Android Como de PC Y hoy domingo Fue medio raro Porque en realidad No suelo aprender, pero también continuamos Con lo del sábado ¿Cuándo jugamos a los juegos de autos? No lo sé, pero bueno ¿Haces un jugando Con seguidores? Ah, estaría bueno, sí, jugar A este juego con seguidores, estaría bueno El que me gana lo baneo ¡Ah! Ya tiraba Eres un grande Cuando vuelva de las vacaciones Le damos unas online, genial ¿Dónde estás de vacaciones? ¿Tienes dinero? Comprate una caja de chill Aquí también hay dragotas Eso lo había leído Vamos arriba Tip Espero que lo tire bien Yo soy de Galicia, España Y estoy... no En el Algarve, Portugal ¡Qué rica! No sé dónde es Algarve Pero Portugal tiene unos lugares preciosos La verdad Gracias por tirarme info Y qué lástima Que no fui demasiado bueno para Steven Me duele en el corazón Gente, me voy corriendo Porque llego tarde a mi trabajo ¿Saben? Pero los dejo con mi grandísimo y querido amigo Blasin' World Con el grande dilema Que está siendo directito Está siendo directito De Valorant Si les copa shooter Tercera persona Competitivo Y demás Creo que les va a gustar Los dejo en buenas manos Este... Pero yo me voy a trabajar Que esos juegos no se compran solos ¿Saben? Nos vemos mañana Nos vemos mañana Mañana es mi día libre Así que hacemos directo largo Directito Larguito Este... Mañana No sé si voy a estar de mañana Porque voy a ver si arreglo del micro Voy a ver si me compro un micro mejor Y ya lo estrenamos mañana Todavía puede ser Pero en la tarde seguro Seguro, seguro Estamos con los pibes Jugando Baldur's Gate Vamos a meter unas 4, 5, 6 horas Así que vamos a estar Bastante rato Si no, igual Hacemos otro directo Tranqui nosotros Con otro juego Porque Leo Iba a estar medio complicado Con el gato Pero bueno Los dejo en buenas manos Me los saludan Al... Al grande dilema Adiós Que pasen bien